Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Corazones Salvajes, nuestra telenovela de confianza en Los Sims 4. Bueno, espero que estéis preparados para la salsa, el drama y todo lo que se viene en este capítulo. Si recordáis, en el capítulo anterior pasaron muchas cosas, porque aquí siempre pasan muchas cosas, como una buena telenovela debe tener. ¿Y dónde estamos? Estamos en la mansión Hunter, por ahí podemos ver a Cuervo, que está por ahí lo que significa que también está aquí, pues Luke, obviously. Y es que si recordáis, en el capítulo anterior dejamos a Luke enfrentándose directamente a su padre y su padre diciéndole que o venía por las buenas o venía por las malas a hablar con él. Y obviamente, pues Luke ha preferido dejar de tener más problemas, si cabe, de los que ya tiene con su familia y venir a ver qué narices quiere su padre. Obviamente, el joven puede intuir por dónde van los tiros, igual le va a pedir explicaciones de dónde están los caballos y demás. Bueno, voy a parar esto porque es que tengo una noche para que suceda todo. Y no sé si me va a dar tiempo, se me va a acabar la noche, muy poca noche hay para todo lo que tiene que pasar hoy. Bueno, por otro lado, tenemos a Rose, que tuvo una movida bastante heavy. Rose tiene esa hambre, hija. Sí, parece que sí, problema con el embarazo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Algo parece estar mal con el embarazo de Rose. Ella está teniendo fuertes calambres estomacales de repente y parece que está sangrando. Mejor ve al hospital y rápido. Rose, ¿qué te pasa? Ay, Dios mío. Bueno, esto no estaba planteado en la historia. Yo no sabía que Rose siquiera estaba embarazada, ¿vale? O sea, what? ¿Qué está pasando? Pero es que menos esto. Así que igual la conversación que tenía que pasar ahora va a tener que esperar porque obviamente Rose, Rose, vente aquí. Vente aquí corriendo, Rose. Y, o sea, pide ayuda o algo. ¿Qué está pasando, Rose? Llamar, asustar, llamar, llamar. Luke, papá, por favor. O sea, que alguien me ayude. Ay, por favor, ¿qué la pasa, mi niña? Ay, ay, hay problemas con el embarazo. Igual hay que ir al hospital. ¿Se va? ¿Se va sola? Visitar el hospital con problemas de embarazo. Ay, Dios mío. Pero ¿en qué momento? Mira, no me preguntéis en qué momento Rose ha quedado embarazada porque estoy como vosotros. Así, bocas. Ella no sabía lo que le pasaba porque ya os digo que es que en ningún momento ha tenido notificación la síndrome que está embarazada. Madre mía, ¿y de quién era el bebé? Ay, Dios mío. Ahora lo veremos. Bueno, no sé qué va a pasar. Es que, claro, una visita al hospital en un momento estresante. Pone, algo parece ir mal con el embarazo de Rose. Ella está teniendo fuertes calambres, estomacales de repente y parece que está sangrando. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, Rose se ha liado la manta a la cabeza y se ha ido sola para el hospital. Después del disgusto que tuvo, claro, es que igual tampoco ayudó mucho la cosa. En el capítulo anterior tuvo una mega bronca con John que la siguió. ¿Os acordáis? Hasta el hotel donde se está encontrando con el señor Von Carter, con el que está teniendo, bueno, pues un afer maravilloso y que ella estaba tan estupenda y se dio cuenta, bueno, que John lo sabe todo y que la pone entre la espada y la pared y ya le ha dicho que a partir de ahora, pues básicamente va a ser su marioneta o si no, lo casca todo. Todo lo larga por su boquita porque John, bueno, es aparte de un poco asqueroso. Es muy listo él y él, pues todo lo va apuntando para luego echártelo en cara. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que, claro, todo eso ha tenido que ser un estrés para Rose tremendo y cuando ha vuelto a casa, pues mirarla, pobre. Ay, de verdad. Y claro, ella según ha llegado a casa ha dicho, mira, antes de avisar a nadie, que no ha avisado a nadie, ir aquí, nada, nada, déjala a ella en su hospital. Mientras tanto, vamos a hacer como quien no quiere la cosa, nadie sabe qué está pasando con Rose, ni siquiera yo. Cuando regrese podremos saber qué es lo que ha pasado, pero mientras tanto tenemos aquí a Luke que, bueno, pues no está contento, no está contento obviamente sentirse herido por una persona cercana, quien habrá sido, surprise, surprise. Siéntate, muchacho, le va a decir a su hijo y Luke le va a decir, no, no, gracias, estoy muy a gusto de pie, si es que no me voy a quedar mucho tiempo, así que lo que tengas que decir, pues me lo dices y ya. Y Robert, con toda la pasimonia del mundo, va a empezar a preparar este cafecito, se va a echar el té así un poquito en silencio y Luke le va a decir, bueno, ¿qué? ¿Qué es para hoy? ¿Sabes? Es que son las doce y media y me tengo que ir a descansar, ¿sabes? Que llevo un día pues un poquito estresado. Y Robert le va a decir, ¿qué has hecho con los caballos? A ver, señor Robert, siéntese aquí un poco, escucha Luke, siéntate tú también si quieres, que tu padre te tiene que dar la turra un poco, claro que sí. Bueno, Luke está un poquito tenso, no lo va a negar. ¿Le tiene miedo a su padre? Pues un poco sí, la verdad, no lo vamos a negar. Y es que el poder de Robert y bueno, las influencias de Robert llegan muy lejos y claro, ahora mismo Luke está en una situación bastante comprometida. Y sobre todo y lo más importante, él no quiere levantar la liebre de que está con Brianna, viviendo con Brianna. Y bueno, ya ni se te ocurra el hecho de decir, igual tenemos algo, ¿sabes? No, 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 no. No porque sabe perfectamente que le estaría dando un arma a su padre para ir contra él, básicamente. Y Robert le va a decir, ¿cómo se te ha ocurrido? O sea, es que no me puedo creer que me hayas hecho desaparecer los caballos, aunque por otro lado debería haberlo previsto, la verdad. Porque teniendo en cuenta que te da igual todo nada más que te preocupas por lo tuyo, pues en fin. Me arrepiento mucho de haberte dado toda la administración del tema de los caballos. Me arrepiento mucho de haberte nombrado, pues, administrador para que puedas tú organizar el negocio de las caballerizas, porque no sabía que me ibas a traicionar así, hijo. La verdad es que podía esperar cualquier cosa de ti, pero que me traicionaras así tan feo, pues la verdad es que no lo esperaba. Y Luke, claro, pues Luke le va a decir a su padre, ah, o sea, que te he traicionado. Yo no te he traicionado, papá. Lo único que he hecho es salvaguardar a nuestros caballos, ¿vale? El bienestar de nuestros caballos, porque ¿qué ibas a hacer? Venderlos, ¿no? O sea, eso es lo que vas a hacer, venderlos. Venderlos al mejor postor encima. Son caballos la mayoría rescatados de gente precisamente a la que tú ahora se los vas a vender. Es que no te entiendo, padre. O sea, ¿en qué momento odias tantísimo nuestro pasado y lo que significa que quieres borrar por completo los caballos de nuestra vida y de nuestro linaje familiar cuando es lo que nos ha llevado a estar donde estamos? O sea, es que parece mentira que yo, siendo tu hijo, te tenga que recordar que es lo nuestro. Lo nuestro son los caballos y que parte de eso, parte de todo ese beneficio que nos hemos llevado de los caballos, lo justo es devolver la responsabilidad de que al menos nuestros caballos tengan todo el bienestar que necesiten. Y a ti eso te ha dado igual. Tú solo los ves como bienes de consumo y propiedades que puedes vender a tu antojo para comprar más viñedos. ¿Para qué? Para quitarle tierras a más gente del pueblo, para tener a la gente todavía más asustada porque les vayas a dejar sin trabajo. O sea, ¿no te das cuenta que te has convertido en un cacique aquí en Chestnut Wright? Y Robert le va a decir, ¿pero qué estás diciendo? Yo he ayudado a levantar este pueblo. Mi abuelo, mi padre levantaron este pueblo. Este pueblo está levantado gracias al sudor de los Hunter. Aunque tú eso, muchacho, no lo vas a saber nunca porque no has tenido que vivir circunstancias en las que tuvieras que esforzarte en nada. Te lo he hecho todo yo. Te lo he dado todo hecho. Todo. Todo lo que necesitabas. Estudios, educación, negocios, dinero. Lo has tenido todo. Y eso es lo que te pasa ahora, que de repente lo has perdido todo. Te has quedado que no sabes ni ubicarte. Pero te lo dije. O seguías las responsabilidades que conllevan llevar el apellido que tenemos, o se te iba a acabar el chollo. Te lo dije. Y te lo advertí varias veces. Y aún así, tú has querido seguir R que R con tus fantasías. Fantasías de niño. Que ya no eres un niño, que eres un hombre. Compórtate como tal. No sé qué narices sigues echándome en cara. Los caballos están a buen recaudo y lejos de ti. Así que no vas a poder beneficiarte de ellos. Así que bueno, pues espero que puedas hacer lo que puedas con lo que queda de las cuadras. Pero ya te digo yo que los caballos que yo he rescatado. Esos han desaparecido. Han desaparecido, están en buenas manos. No te preocupes y no te pienso decir quiénes los tienen, por supuesto. O sea que no sé. Y tendrás que buscar el dinero ese que tanto estás anhelando, que no sé muy bien para qué, de otra parte. Y ya está. Pero es que esta conversación se ha acabado. O sea, es que yo no sé ni por qué. Es que no sé ni por qué he venido aquí. Mira, me marcho. Y Robert le va a decir ¿te marchas a dónde? ¿Qué? ¿Debajo de un puente o qué? Y aquí Luke, claro, aquí Luke se tiene que morder muchísimo la lengua. Muchísimo. Porque no puede decir dónde está. Bueno, puede decirlo, pero no sabes si eso puede tener consecuencias y no quiere meter más mierda de la que ya hay. Entonces, pues obviamente le va a decir que eso no es asunto suyo. Y que claro, que si ya no es un hunter, pues que ya no se preocupe. No se preocupe porque ya no tiene un hijo, como bien dijo, ¿no? O sea, yo ya no soy tu hijo, así que no sé por qué te tienes que preocupar de dónde esté o deje de estar. Y Robert le va a decir, vamos a ver, ¿te crees que me chupo el dedo? ¿Te crees que en este pueblo no sabe todo el mundo cuándo vas y cuándo vienes? ¿Te crees que no me han dicho que has ido a llamar puerta por puerta para pedir trabajo de veterinario, de mozo de cuadra? Pero qué vergüenza, Luke. Qué vergüenza me ha dado cada vez que alguien me ha comentado algo al respecto. Pero es que todavía me muero más de la vergüenza cuando me doy cuenta que es que has estado con la chica esa, con la pelirroja a la que le estamos intentando acceder a sus tierras. O sea, si ya no era suficiente que me hayas dejado sin caballos, es que encima además te estás aliando con la persona que hace que yo no pueda acceder a unas tierras que me serían súper valiosas y que me arreglarían muchos de los problemas que me hacen no dormir por las noches. O sea, es que si eso no es ser desleal a tu familia, a tu apellido, yo ya no sé qué es. Y le va a decir, pues mira, si ya sabes todo al respecto, es que no sé muy bien qué hago aquí. O sea, que si ya lo sabes todo, si sabes todo de mí, si sabes que soy un desleal, que soy un traidor, que te estoy haciendo la competencia o no sé muy bien qué es de lo que me estás acusando, es que no sé qué narices hago aquí. Pues muy bien, sigue pensando lo que quieras y haz lo que consideras oportuno. Yo ya te digo que me marcho. O sea, es que yo ya paso de estas mierdas que tú ya no mandas en mi vida, que tú ya no ordenas, ¿vale? No ordenas cómo va a ser mi futuro ni mi presente. A lo mejor ordenaste mi pasado, pero hasta aquí. O sea, se acabó. Y con las mismas, pues Luke se va a levantar y se va a querer pirar. Vale, obviamente se va a querer pirar. Porque claro, su padre le va a decir, mira, mira, está tensísimo, está diciendo, espera un momento, ¿vale? Que las cosas no son tan sencillas, Luke. Y Luke va a decir, ¿cómo que no son sencillas? Lo que está claro es que tú tenías una idea de lo que querías que yo fuera y como no he cumplido con tus expectativas, pues ya está. Pero sorpresa, los hijos no venimos aquí a cumplir expectativas de nadie. ¿Sabes? Te guste o no te guste. Y yo no sé si tendré hijos en un futuro o no tendré hijos, pero ya me preocuparé de que mis hijos sepan que pueden hacer lo que les dé la puñetera gana en sus vidas, ¿vale? Porque no hay cosa más odiosa que tener que querer controlar cuál va a ser el futuro de tu descendencia. Es que, de verdad, en fin. Bueno, y aquí Robert ya se va a poner serio y se va a quedar Luke flipando un poco con lo que le va a decir su padre y es que sí, su padre ha visto que no hay otra forma de que el muchacho entre en razón y va a serle completamente y plenamente sincero. Y le va a decir, mira, Luke, si no nos ayudas, nuestra familia está en serios problemas, ¿vale? Y no solo económicos. Y Luke va a decir, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué estás diciendo? O sea, si las cuadras tienen solvencia, si es que te ha dado a ti por querer cerrar el negocio de las cuadras para poder invertir en lo de los vinos, pero tiene perfectamente solvencia. Y aquí Robert le va a decir, ¿tienes solvencia? Bueno, ¿tienes solvencia? Es que no lo entiendes. Es que nosotros tenemos una deuda que tenemos que pagar y este es el último año que tengo para poder liquidar esta deuda y ya llevamos seis meses de año y nos quedan otros seis meses y de momento no tenemos todo el dinero que necesitamos para poder pagar esa deuda. ¿No lo entiendes? Y Luke le va a decir, ¿pero deuda? ¿Pero qué? ¿De qué me estás hablando, padre? Es que no te entiendo, pero nada. Y aquí Robert ya, pues bueno, va a tener que ser sincero con su hijo y pese a que le da un poco de vergüenza al hombre admitirlo, va a decir que tiene una deuda con alguien no deseable, la verdad. Con alguien no deseable y es que, bueno, he contraído una deuda a Luke con los hermanos Smith y Luke le va a decir, ¿qué? Sí, tengo una deuda con los hermanos Smith. Y Luke sabe perfectamente quién es esa gente porque si algo se les conoce en este pueblo y circundantes es que los hermanos Smith son de ese tipo de personas que no son deseables para negociar con ellos y mucho menos para tener una deuda con ellos. ¿Pero qué me estás diciendo? O sea, que tienes una deuda con los Smith, ¿pero por qué? ¿Pero cuándo? ¿Pero en qué momento hemos hecho negocios con esa gente? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ¿qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, drama máximo! ¡Que Rose ha perdido al bebé! O sea, nos hemos enterado que lo tenía y que lo ha perdido en el mismo capítulo. ¡Me cago en la leche! ¡Rose tuvo un aborto espontáneo! ¡Ah! ¡Pobrecita mi Rose! ¡Se agregó una urna a su inventario! ¡Con ella puede nombrar al bebé perdido y llorarlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué drama, te lo juro! ¡Ay, por fa... Obviamente, aunque le sale a toda la familia, les voy a quitar esta interacción porque nadie lo va a saber. Esto es así. ¡Nadie lo va a saber! Así que toda la familia... Bueno, los animales igual sí, pero... Toda la familia va a desconocer de esto que ha pasado hoy, salvo que Rose se lo cuente. ¿Vale? Esto forma parte del mod del unpinú de los embarazos. Hay riesgo de aborto y la verdad es que no me había pasado nunca y esto no estaba planificado, os lo prometo para nada. Ni siquiera sabía que estaba embarazada Rose. Pero bueno, the show must go on. Y oye, pues la verdad es que es algo que también pasa en las telenovelas. Así que... Pues pa'lante, amiga mía. Bueno, Rose viene tristísima mientras oye gritos en la cocina, pero no está para eso. Ahora mismo lo único que está es para la pobre mía desahogarse llorando un poco porque, pues bueno, se ha llevado el susto primero de encontrarse sangrando, ¿no? Que tiene que ser un shock que flipas. El disgusto de antes ha debido de afectarla. Y para más sin rí, pues enterarse de que lo que estaba sufriendo era un aborto. ¿Un aborto? ¿Y de quién? Ni siquiera llegó a saber quién era el padre de la criatura. No sé si podemos averiguarlo. Mirar, está aquí la urna y todo. Un born child. Oye, es súper creepy esto, ¿eh? Grabar epitafio, pero agregar un born child al árbol genealógico de Rose. Venga, vamos a agregarlo al árbol genealógico para ver quién es el padre de la criatura, Nonat. A ver. No se ve quién es el padre. No se sabe. ¡No se sabe! Bueno, no lo sabremos nunca, pero ahí está. En fin, bueno, la pobre Rose tiene un disgusto que pa' qué. Yo creo que necesita descansar un poquito a ver qué le sale por aquí. ¿El bebé de Rose se ha ido? ¿Hay palabras para este dolor en algún idioma que alguna vez existió o existirá? ¿Recordará a Rose alguna vez cómo respirar, cómo vivir de alguna manera con toda esa realidad a la que le falta un trozo de su alma? Ay, me está dando mucha pena Rose, os lo prometo. Y mira que no es mi favorita, precisamente, pero pobrecita, es que ha pasado muy mal rato, de verdad. Me siento hasta culpable por hacerle pasar mal rato. Yo ni te odiamos, pues que lo sepas. Bueno, no te preocupes, Rose. Vamos a... Te apoyamos. Aquí desde la Kelarre te apoyamos. Todos claro que sí, cariño. Tú duerme un poquito. Ay, qué lástima, de verdad. En fin, estoy sufriendo fuerte. Bueno, mientras tanto, estos están charlando totalmente ajenos al drama que acaba de pasar. Ni siquiera se han percatado de que Rose ha entrado y ha salido. Y ha vuelto a entrar. Ni siquiera. Para que veáis el nivel de estrés que tiene esa gente. Luke es que está flipando con lo que le está contando su padre, obviamente. Y bueno, pues vamos a proseguir con el drama este del secreto del señor Hunter confesándoselo a su hijo. Vamos a ver, muchacho, tú no entiendes qué ha sido mi vida. Tú siempre te quejas de que tu vida ha sido dura, de que siempre he sido muy estricto contigo. Pero lo que tú no sabes es o al menos no has querido darte cuenta de que yo me quedé viudo muy pronto. Yo amaba profundamente a tu madre y me tuve que quedar con tres hijos a mi cargo sin nadie que me ayudara, sin familia que me respaldara porque tus abuelos ya habían muerto. Y sí, teníamos dinero, pero el dinero no lo compra todo. Y yo siempre me he sentido muy solo y siempre he sentido que había un vacío en mi corazón que nada podía llenar y bueno, pues yo qué sé, tenía que intentar llenarlo con algo y claro, bueno, pues ofrecieron unas partidas de póker que estaban muy bien y me aficioné y la verdad es que se me daba genial y ganaba mogollón y encima además pues bueno, nos valía para una inyección más de dinero y con eso pues decidí que igual podíamos expandir nuestro negocio a el mundo vinícola que es un mundo que tiene mucho futuro a diferencia de los caballos que no sabemos lo de los caballos cuánto tiempo durará así que dije bueno, pues si soy bueno jugando al póker pues igual puedo conseguir un dinerito extra para poder invertir en este nuevo negocio y es lo que he hecho básicamente y Luke le va a decir ¿me quieres decir que has levantado lo del negocio de los vinos jugando al póker? papá, ¿en serio? ¿con los Smith? ¿en serio? bueno, a ver al principio simplemente eran como yo que sé pues unas partidejas entre amigos ¿no? o sea no es que yo sea amiga de esas personas pero no sé me pillaron en un momento de mi vida que igual pues a lo mejor yo estaba de bajona y necesitaba compañía y pues pasarme una noche a la semana pues jugando al póker con los colegas o los que creía yo que eran mis colegas pues era agradable ¿vale? podía pues desahogarme de muchas cosas y bueno y era emocionante y me gustaba mucho jugar y no sé y como que por un momento no era el señor Hunter y era pues Robert solo y ya está ¿sabes lo que te quiero decir? porque es que igual resulta que solo tú sufres el peso del apellido ¿sabes? pero no hijo te voy a abrir los ojos por completo todos y cada uno de los Hunter hemos sufrido el peso de nuestro apellido ¿te queda claro? y Luke le va a decir no, no, no puede ser cierto o sea ¿me quieres decir que tenemos una deuda con los... ¿y de cuánto es la deuda? y aquí Robert le va a decir bueno pues tenemos una deuda como de unos 700.000 simoleones ¿qué? 700.000 simoleones pero estás loco pero en serio o sea aquí ya Luke va a decir no me lo puedo creer pero ¿cuánto tiempo has jugado al póker y has perdido? o sea 700.000 es muchísimo y Robert le va a decir vamos a ver no sabes cómo funcionan esas partidas o sea se empieza jugando pequeñas cosas y se acaba bueno escalando y escalando y escalando y yo la verdad es que siento que a mí me hicieron el lío y que me intentaron estafar o sea yo siento que me estafaron porque yo tengo mucha suerte y soy muy buena jugando al póker y no es posible que perdiera no es posible pero claro la apuesta era muy alta y estábamos de subidón y claro estábamos diciendo pues claro que sí para adelante así que aposté pues eso 700.000 simoleones que es como comprenderás más de lo que tenemos ahora mismo y lo que está diciendo pero 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 es que ni aunque vendieras el rancho ni aunque vendieras la caballeriza ni aunque vendieras esta casa podrías conseguir los 700.000 bueno sí podrías igual conseguirlos pero ¿y luego qué? nos vamos debajo de un puente te vas con Rosie con Meriana yo que sé ¿a dónde? a pedir a la beneficencia o sea ¿qué hacemos? pero ¿cómo no has sido capaz de decirme esto antes? y Robert le va a decir mira porque yo siempre he llevado el peso de esta familia sobre mis hombros siempre y tú nunca te has dado cuenta o al menos no has querido reparar en ello siempre he llevado yo el peso y no quería preocuparos porque pensé que el tema de los vinos me daría mejores resultados y me los dará pero es que necesito necesito a los Boncarter ¿tú sabes en cuánto está valorado el negocio de los Boncarter? está valorado en casi 2 millones de simoleones o sea simplemente que nos unamos a los Boncarter y compartir apellido con ellos ya sería una garantía suficiente para los Smith para que me dieran un poco de tiempo más tiempo para pagarles la deuda ¿no lo entiendes hijo? o sea ¿de verdad te piensas que yo hago las cosas porque sí? pues no porque vale igual me equivoqué pero es que lo que hay ahora es ese problema y hay que solucionarlo y Locke le va a decir claro vamos a solucionar el problema que tú has ocasionado a costa de mi vida de mi futuro o sea de mi libertad ¿quieres decir que tengo que sacrificarme por la familia y básicamente estás haciendo como lo que quieres hacer con los caballos vender a tu hijo al mejor postor para poder pagar una deuda por unas partidas de póker papá es que es muy fuerte ¿y Mariana y Rose saben algo de esto? y Robert le va a decir no no saben nada y no deben saberlo ¿vale? porque es peligroso para ellas ¿cómo que peligroso para ellas? va a decir Luke pues sí sí porque obviamente pues bueno cada vez va quedando menos para la fecha límite que tengo para pagar y bueno pues ya me han advertido que si no pago pues habrá consecuencias así que obviamente pues saben perfectamente que tus hermanas existen que tú existes y bueno estamos en peligro hay que pagar ¿vale? hay que pagar o sea si solo yo estuviera en peligro pues mira que me lleven por delante y ya está pero es que no soy el único y no será por mí por quien empiecen obviamente van a empezar por tus hermanas y tú no quieres que le pase nada a tus hermanas ¿verdad? porque yo me muero si le pasa algo a tus hermanas o sea no podría resistir mi corazón ya no resistiré a otra pérdida y Luke le va a decir es que o sea no me puedo creer este momento no sé si es que si estás intentando manipularme si es mentira y te lo estás inventando para conseguir lo que quieres pero es que en el peor de los casos si es verdad es que no sé que es peor o sea la verdad que no sé cómo sentirme al respecto más que he utilizado y y y sí claro que me preocupan mis hermanas es lo que más me preocupa ahora mismo y siéndote sincero me dolería que te pasara algo pero prefiero que te pase a ti antes que a mis hermanas sinceramente porque lo siento es que te lo has buscado o sea en qué momento teníamos todo todo para no necesitar depender de absolutamente nadie y lo has tirado todo por tierra porque te sentías solo o sea ¿qué me estás contando? de verdad me has metido todo esto en la cabeza de que tengo que ser responsable y no egoísta y sacrificarme por la familia y resulta que tú nos has metido en un lío por tu propio egoísmo o sea ¿qué me estás contando? escucha antes de morir igual no me queda mucho tiempo no lo sé no sé cuánto tiempo me queda pero yo ya soy mayor ¿sabes? soy un señor mayor y ya no sé cuánto tiempo me queda y cuando yo no esté la deuda permanecerá y tus hermanas estarán ahí y si no liquidamos la deuda no va a haber futuro para nadie entonces cabréate enfádate ódiame si quieres pero esta es la realidad y la única forma de salvarnos es que te cases con la von carter no es lo ideal tampoco era lo ideal quedarme viudo ¿sabes? yo no me casé con tu madre pensando que a los años me quedaría sin ella pero la vida es así ¿sabes? es lo que te quiero decir y Luke va a decir mira yo yo necesito salir de aquí ya o sea de verdad que me esperaba cualquier cosa de ti pero es que esto o sea de verdad que esto o sea que yo tengo que pagar por tus errores me parece fuerte la verdad no tengo tengo que asimilar tengo mucho que hacer mucho que 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 tragar porque ahora mismo se me está haciendo bola y Luke bueno pues se va a querer marchar básicamente y antes de que se vaya su padre le va a decir escucha muchacho dependemos de ti directamente de tus decisiones entonces te pido por favor que recapacites y que pienses bien lo que vas a hacer a partir de ahora porque cada decisión que tomes desde ya va a ser lo que defina nuestro futuro tanto como familia como como individualmente ¿sabes? ¿no? así que bueno eso es lo que quería decirte y ya está y Luke pues nada ni nada más ni nada menos claro que sí señor escúchame hasta el caballo madre mía hay tormenta no me extraña es que madre mía que des alseo por favor es que no no puedo no puedo estoy estoy triste estoy madre mía cuerpo vámonos anda Luke quiere irse quiere pirarse encima hay un tormentote que flipas y la verdad es que debería volver a casa con Brianna pero ¿cómo va a volver a casa? después de todo o sea es que tiene la cabeza como un bombo entonces Luke va a hacer pues lo que mejor se le da la verdad se va a ir a montar un ratito con cuervo igual se sube un poquito al desierto necesita pensar necesita reflexionar y ahora mismo pues encontrarse con Brianna sería genial la verdad pero pero teniendo en cuenta que no sabe qué va a hacer con su vida porque claro es que ahora cómo ignorar todo el follón en el que les ha metido su padre va a dejar a sus hermanas tiradas va a decir oye pues mira papul galas que me dejo atrás tu fucking problema chao chaíto y ya está o sea tendrá que hacer algo tiene que hacer algo pero ese algo pasa por casarse con Maggie Von Carter ahora ahora que Luke tiene más claro que nunca que está enamorado de Brianna o sea ahora mismo justo lo único que puede pensar es que sí que lo está y que tener que renunciar a ella puede ser lo más difícil que haga en su vida o sea lo más difícil y no sabe no sabe ahora mismo está por un lado ayudar a su familia y a sus hermanas en concreto porque ya de su padre pasa pero por otro lado está Brianna o sea es que las dos opciones no son demasiado compatibles escucha cuervo que nos vamos y aquí madre mía vaya drama escucha montar montate en cuervo deja el paraguas hijo yo no sé porque se ponen los paraguas mis sims este se ha cagado y todo no me extraña del disgusto ay dios mío en fin y no sabe ni la mitad de las cosas bueno discusión perdida cómo podemos ser familia todo muy mal montar ahí estamos y después pues chicos nos vamos a ir tranquilo tranquilo a dar una cabalgada intensa porque Luke necesita despejarse y con las mismas y pese a que es muy tarde bueno pues Luke bajo la tormenta eléctrica se va a cabalgar y mientras tanto pues la pobre Rose pues no está demasiado bien la verdad tiene un disgusto encima que pa' qué o sea no sabe muy bien qué hacer con su existencia no sabe si decirle a William todo lo que ha pasado no o sea la pobre es que no ha tenido tiempo de asimilar absolutamente nada todo ha sido sorpresa todo ha venido así sin más tanto para ella como para esta servidora que está contando la historia así que bueno va a ser algo que le va a costar superar si es que lo supera de momento tiene dos días de bastante drama pobrecita mía y no me extraña porque la verdad es que se tiene que encontrar fatal sin contar con el hecho de que ahora mismo está entre la espada y la pared y que Johnny le puede pedir absolutamente lo que quiera y ella no se va a poder negar porque si no va a irle con el cuento a su padre y si su padre se entera de que se ha estado enrollando con Johnny de que ahora se está enrollando con el Bon Carter o sea es que ella no es capaz de ver hasta qué punto puede pasar lo que deba pasar no lo sabe no sabe qué haría su padre la verdad porque ella siempre ha sido como el ojito derecho de papá y nunca ha bajado de ese estatus nunca le ha decepcionado él siempre ha estado muy orgulloso de ella y bueno siempre ha sido su preferida y la verdad es que hasta qué punto ella tolera dejar de serlo no lo tiene muy claro la verdad y no sabe si decírselo a alguien si guardárselo para ella puede confiar en alguien y contárselo a alguien pero es algo tan fuerte como para compartirlo o como para no compartirlo con nadie y sufrirlo en silencio en fin bueno vamos a dejar a Rose que descanse un poquito hija Rose métete en la cama también dormir bueno también tenemos a Merian que también está aquí en su cuarto la pobre pues bueno ha oído gritos no sabe exactamente qué se han dicho su padre y su hermano no lo sabe pero sabe que ha habido movida ha habido bronca y bueno pues la verdad es que está triste también es un mal momento para ser un hunter es un mal momento para ser un hunter pero bueno que os voy a contar en fin vamos a avanzar un poquito en la historia vámonos al día siguiente a ver si con la luz del día las cosas se ven mejor bueno pues ya es por la mañana estamos en el rancho McNugget ha habido un tormentote toda la noche que flipas y Brianna está tranquila bueno tranquilamente tampoco yo diría ay la pobre está con náuseas que flipas en fin bueno recordáis que Brianna pues en el capítulo anterior confirmó sus sospechas y en fin está embarazada se ha quedado embarazada de Luke obviously porque no ha habido nadie más lo tiene muy claro y la verdad es que no se encuentra demasiado bien la voy a quitarlo de incómoda porque ya está suficientemente incómoda por las náuseas matutinas en fin y la pobre pues ha dormido regular y es que bueno ha estado toda la noche esperando a Luke pero la verdad es que hasta las tres y media o así que ella pues al final cayó rendida y dormida y cansada en la cama pues no vino así que bueno vamos a ver si ha llegado Luke verdad ella está con unas náuseas flipantes pero parece ser que Luke bueno no está parece que no está y pues claro es como madre mía son las ocho de la mañana bueno igual a lo mejor es que se ha acercado a llevar a los caballos o bueno pues no sé esperemos un poco porque quiere Brianna que llegue Luke pues obviamente porque ella lo ha estado pensando ha estado toda la noche recapacitando sobre ello mientras le esperaba que iba a decir que iba a hacer se iba a callar el tema del embarazo se lo va a contar y finalmente ha decidido que como a ella no le gusta que le oculten las cosas pues que ella va a ser sincera y que no sabe que quiere hacer pero bueno que a lo mejor hablándolo con Luke pues yo que sé igual los dos llegan a la misma conclusión que ella no lo sabe ella ahora mismo está muy confusa pero como que necesita decírselo y además es que se ha armado de valor ha dicho mira pues ya está pues para adelante yo se lo digo y ya está y oye pues estamos los dos en la situación y intentaremos ver los dos a ver qué es lo que quiere cada uno porque claro ella no sabe no sabe qué siente Luke no sabe cuáles son sus deseos de futuro o estas vainas o yo que sé es que puede puede querer mil cosas y luego aparte ella tampoco lo sabe o sea con respecto a sí misma ella quiere ser madre ¿no? o sea no se la había planteado es algo que como que pensaba que en algún momento llegaría ¿verdad hija? vente aquí a vomitar anda es que estás pobrecita mía vomita un poco ahí claro que sí bueno está muy descompuesta la está sentando el embarazo fatal ya estaba jodida ya sabéis que lleva un tiempo fastidiada pero vamos desde que se ha enterado pues ya te digo yo que no ha ayudado la cosa no ha ayudado madre mía y claro ella pues ha dicho mira yo soy valiente me puedo enfrentar a las cosas y joder no quiero ocultarle algo así ¿sabes? debes saberlo o sea quiero que lo sepa y luego pues ya veré yo obviamente quiero tener la última palabra pero quiero saber qué opina al respecto ¿sabes? Brianna en cierto modo tiene un poco de esperanza de que igual era pues algo que tenía que pasar ¿no? como algo que el universo ¿no? ella que cree mucho en el karma y estas historias ya sabéis que ella es muy mística pues a lo mejor es que no sé igual nunca había sentido nada por nadie igual que lo que está sintiendo por Luke y claro ostras es que es muy fuerte y encima se queda embarazada cuando estaba tomando la píldora es que es como ¿sabes? como que el universo les ha juntado a dos personas que aparentemente no tienen absolutamente nada en común no sé igual quiere decir algo ¿verdad Brianna? bueno Brianna igual pues mira limpiar por encima un poco esto si tampoco te mereces demasiado ¿sabes? o sea limpia un poquito por encima y por aquí también limpiamos un poquito y ya está mira yo se lo voy a decir para bien o para mal si es un drama para él pues ya está pues igual es que no debía de ser lo nuestro y ya pensaré yo lo que hago con el bebé y por otro lado si igual le hace ilusión o igual le apetece pues no sé ¿sabes? ya me planteo yo si a mí me apetece o sea es que no lo sé es que ahora mismo Brianna no sabe nada lo único que sabe es que es un secreto que no quiere que sea un secreto al menos no para Luke bueno pues Brianna se ha puesto a trabajar un poquito en el rancho a cuidar a los animales a desayunar porque obviamente pues esto de que el estómago tenerlo del revés no ayuda el hecho de no comer así que ella ha dicho bueno de momento yo me voy a alimentar bien por lo que pueda pasar y pues está esperando está esperando que llegue Luke la verdad es que está un poco mosqueada porque es un poco tarde y pues no sé en algún momento regresará igual a lo mejor debería ir a preguntar a Tala o al pueblo a ver si alguien la ha visto lo último que sabemos es que se fue ayer por el tema de lo de los caballos y claro es en pueblos lejanos o sea no es justo aquí en Chestnut Ride pero no sé o sea igual a lo mejor pues podemos preguntar a alguien ¿verdad Brianna? y no será porque no tenemos cosas que hacer pero es que Brianna quiere cuanto antes quitarse ese momento ese papelón ay dios mío Brianna ¿has visto que está aquí Cuervo? bueno Cuervo acaba de llegar solo Brianna mira viene hasta Bowie a llorar en plan está llorando Bowie y Brianna pues se va a dar cuenta de que Cuervo acaba de llegar solo y va a decir ¿dónde está Luke? Cuervo ¿qué ha pasado? obtener cotilleos hablar vamos a ver ¿qué ha pasado bonito? ¿dónde está? ¿dónde está tu papi? a ver rascar cuello pero ¿dónde está? ¿dónde está tu papi? ¿dónde está? y obviamente pues no sabemos ¿qué habrá pasado con Luke? madre mía esto no tiene buena pinta ¿vale? que haya aparecido el caballo de Luke solo no no es un no es un buen presagio la verdad ahora sí que sí nos tenemos que poner las pilas Brianna ay la pobre mírala si es que está con náuseas no me lo creo ¿qué le ha pasado a Luke? vamos a ir ¿sabes ¿sabes dónde está papi? animar a entrenar no quiero montarle ¿no puede montar durante el embarazo? ¿qué dices? vamos a ver vamos a ver ¿qué me vas a decir? que no puedo montar yo durante el embarazo porque ya estamos con las cosas absurdas que no pueden hacer las embarazadas bueno pues va a montar aunque sea con poses o sea esto es así porque Brianna se va a ir con Cuervo a intentar buscar a Luke el juego siempre haciéndome la vida más fácil en esta historia bueno pues Brianna bastante preocupada ha subido a Cuervo y pues se ha venido aquí con Bella y con Bowie ¿dónde estamos? en casa de Tala ya sabéis en la torreta esta donde vive el mejor amigo de Luke y vamos a preguntarle oye Tala ¿sabes algo de Luke? y Tala por supuesto pues va a decir ¿qué dices? no pues no sé nada o sea estuvo ayer por la tarde aquí pero luego ya pues iba a hacer unas cosas en el pueblo y lleva para tu casa no sé o sea ¿quieres decir que está en Chestnut Rite? y Tala pues le va a decir a ver hasta donde yo sé sí o sea ayer vino de lo del tema de los caballos vino a comentarme bueno pues que había encontrado un santuario para ellos y demás y luego bueno se marchó a hacer unas compras al pueblo y ya iba para para tu casa pero no sé ¿y qué hace Cuervo contigo? y Brianna le va a decir bueno pues básicamente lo que ha pasado que Cuervo ha aparecido esta mañana temprano en su casa que Luke no ha pasado por casa en toda la noche y que y que no sabe qué hacer que no sabe dónde buscarle que está preocupada qué pasa claro claro o sea estoy muy preocupada por favor que alguien que alguien me ayude o sea la Luke le ha tenido que pasar algo no es normal iba con Cuervo y ha aparecido Cuervo solo o sea y Bella está muy inquieta o sea que algo ha pasado Tala algo ha pasado yo lo intuyo y tengo mucha intuición para eso vale y Tala le va a decir vale vale pues escucha vamos voy a coger mi caballo y vamos vamos a buscarle no sé dónde puede estar igual a lo mejor yo qué sé se ha caído del caballo o algo así no lo sé no lo sé vamos a buscarle ya está no te pongas en lo peor seguro que a lo mejor yo qué sé pues igual se ha quedado dormido en algún sitio y no sé no sé dónde está la verdad yo también me estoy preocupando entonces móntate móntate en tu caballo y Brianna también pues obviamente se va a montar en el suyo aunque en teoría no se puede y vamos a buscar a Luke porque estamos muy preocupados y no sabemos qué ha pasado y Brianna Brianna tiene un mal presentimiento bueno pues después de un largo rato buscando a Luke por todas partes creo que Brianna lo ha encontrado y no parece que haya buenas noticias la pobre Brianna está en shock y directamente o sea es que no le salen las palabras pero obviamente va a hacer un esfuerzo para gritarle a Tala para que venga bueno por aquí está viniendo Cuervo también Tala por favor ven aquí está aquí encontrado a Luke y bueno pues la verdad es que la cosa no pinta nada bien por aquí tenemos a Luke bastante bastante malherido no sabemos si vivo o no o sea what the fuck mirarle pobrecito aquí está como a la orilla del río no sabemos qué le ha pasado es muy probable que se haya caído del caballo en fin bueno Cuervo es como que sabía exactamente dónde estaba y pues por supuesto obviamente pues van a venir el resto Brianna está en shock la pobre diciendo ay Dios mío qué le ha pasado y obviamente pues se va a acercar a ver qué le ha pasado a Luke y a ver si está vivo bueno y parece que la cosa está chunga Luke está muy mal Brianna no sabe siquiera si respira o sea si tiene pulso o no y si lo tiene lo debe de tener muy 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 leve porque es que ella no lo consigue encontrar y mientras tanto bueno pues acaba de llegar Tala que está diciendo qué no me jodas en serio Luke qué ha pasado qué ha pasado bájate del caballo desmontar a trueno y vente aquí corriendo o sea es que el pobre está diciendo no Luke qué ha pasado bueno todo apunta a que Luke se ha metido la hostia de su vida o sea se ha debido de caer por el acantilado nadie sabe por qué o sea en qué momento qué ha pasado habrá sido la tormenta o no bueno Tala se ha quitado la ropa para no mojarse claro que sí porque en fin y ya que está pues le da un punto hombre un punto cómico a este momento dramático claro que sí y la pobre Brianna a decirle corre corre a pedir ayuda necesitamos llevarle a un hospital cuanto antes y claro van a ponerse a gritar para pedir socorro y Tala pues se va a marchar con el caballo al pueblo a pedir ayuda a pedir una ambulancia a llamar por teléfono bueno Brianna está desesperada no sabemos si Luke lo contará o no pero en todo caso o sea tiene una hostia tremenda esto ya os digo yo que va a ser complicadete y mientras tanto bueno pues no me va a quedar otra que dejar el capítulo de hoy por aquí sí sé que soy muy cabrona pero en fin estas cosas son así las telenovelas siempre acaban pues en el mejor o en el peor momento depende de donde se mire y ahora mismo pues bueno ahora mismo es un muy mal momento tengo que decir que este capítulo ha sido hasta para mí porque ha habido cosas sorpresa que siempre me mola que den estos giritos de guión los propios Sims espero que os haya gustado si ha sido así dejarle un like muy gordote os leo a todos en comentarios el embarazo express y aborto posterior de Rose madre mía me ha volado la cabeza por otro lado todo lo que se ha enterado Luke que igual le hace replantearse muchísimas cosas si es que sobrevive a esto o sea que le ha pasado que pasará entre él y Brianna podrá Brianna tener oportunidad de decirle lo que le tiene que decir todo esto y mucho más en el próximo capítulo de corazones salvajes así que nada yo ya me despido no si no antes recordarte que si te ha gustado este vídeo le dejes un like muy gordote y que nos vemos muy pronto en próximos vídeos un besazo enorme adiós vaqueros adiós ay dios mío vaya hostia Luke vaya hostia un besazo un besazo un besazo Gracias.